Racha León de Noy, buenas tardes. Bueno, la verdad que el Partido Popular nos trae unos debates interesantísimos y el pasado martes alcanzábamos cotas dialécticas espléndidas hablando de si los funcionarios de la Comisión de Justicia gratuita tenían que ser del grupo A o del grupo A1, pues ahora nada menos vamos a hablar de los moscosos. Los moscosos y aquellos permisos retribuidos que, si nos acordamos muy bien, fueron aquellos que cedieron a los jueces a cambio, a jueces, a fiscales, etcétera, de no subirles la retribución salarial y que es el modelo que ahora se pretende perpetuar. Pero, en fin, ustedes los quitaron y ustedes los ponen. Es decir, ustedes los quitaron en el año 2012 con aquella excusa fantástica de la crisis que fue a recortar derechos laborales de trabajadores y funcionarios y que en aquel momento tampoco es que ustedes hicieran un amplio esfuerzo dialéctico argumentativo más allá de la mayoría absoluta con la que imponían las cosas y ustedes lo ponen ahora. Y, claro, dentro de ese debate tan interesante, pues hay que leerse su exposición de motivos. Usted mismo lo ha dicho en la portavoz del Partido Popular y dice, bueno, pues es que la economía ha mejorado. Claro, la economía ha mejorado. Vamos a asumir efectos dialécticos que todo esto fuera así. Entonces, si la economía ha mejorado, en ese caso tendríamos que asumir que ustedes van a dedicar recursos o que esta situación que ustedes acaban de poner, es decir, que los jueces, los fiscales, los propios funcionarios de justicia, que han sido las hermanas pobres del presupuesto siempre, pues van a tener, digamos, va a tener un coste estas medidas. Pero, claro, ustedes no se han molestado en decir qué coste tienen estas medidas, porque si tuvieran algún tipo de coste, y siendo lógicos con el planteamiento que el Grupo Popular está haciendo hasta la fecha y con lo que ya les ha dicho la señora Montero, no sé si lo han escuchado, ustedes tendrían que autovetarse esta ley, porque esta ley sí que va a incidir, digamos, en un aumento presupuestario. Como ustedes ya han hecho 44 vetos a las leyes que se han traído de este Parlamento diciendo esto mismo, pues en ese caso no sé ustedes cómo saldrían de esta situación. Desde luego yo tendría bastante curiosidad en saber este tema. Pero, claro, dentro de la estrategia que siguen ustedes no es planteable que ustedes vayan a hacer esto, con lo cual alguien tiene que asumir que efectivamente estas medidas van a tener un coste. ¿Y qué coste van a tener? Porque, claro, si estos funcionarios, estos jueces, estos fiscales, se cogen estos permisos, lógicamente van a estar en sus despachos, es decir, en servicio público, menos tiempo. Y si están menos tiempo, resulta que alguien les tiene que sustituir. Si alguien les tiene que sustituir, tenemos que entender que o bien ustedes van a hacer oposiciones, volvemos al coste y van a traer más jueces y más fiscales a un país que está muy por debajo de la media europea. Hablamos de 12 jueces por 100.000 habitantes en España, mientras que en Europa estamos hablando de 21. O bien el otro reverso de las medidas que ustedes nos traen es que van a meter más jueces sustitutos y juezas, que es lo que ustedes también recortaron con la crisis, si recuerdan. Porque, si no, vamos a tener que entender que a los jueces ustedes les están diciendo que se van a poder coger permisos, pero van a tener que pedir un favor, un favor al juez de al lado para que les haga las cosas más urgentes que ellos van a tener empantanadas en ese despacho. Y, como sabemos que muchos de los jueces y fiscales de España son gente responsable, al final lo que acabarán es no cogiéndose los permisos para que no les descuadre el trabajo del despacho y, por lo tanto, estas medidas quedarán exactamente en el papel. Pero por la propia esencia práctica de que no van a tener ninguna vinculación con la realidad. ¿Están pidiendo los jueces realmente esto o están pidiendo que se dignifiquen sus condiciones de trabajo? ¿Están pidiendo que se les dote de más medios, materiales, personales? ¿Están pidiendo que se les dote de pantallas? ¿Están pidiendo que se les deje acceder al expediente electrónico en unas condiciones dignas para que lo que antes les costaba diez minutos no les cueste ahora cuarenta o cincuenta? Si todos estamos escuchando cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores de justicia y, desde luego, ninguna de ellas iba por este tema de los permisos. Por lo tanto, en caso de que ustedes digan que es a coste cero, esto es sencillamente una estafa, es una trampa para los trabajadores de la Administración de Justicia que, en realidad, van a tener que hacer lo mismo, se cojan o no se cojan los permisos. Es una trampa para la ciudadanía que va a ver cómo se le da una justicia de peor calidad como servicio público. Es una trampa para ciertas comunidades autónomas que van a tener que pagar ese coste de los funcionarios que ellos ponen y, en definitiva, es una trampa también para este Parlamento. ¿Por qué? Porque si nosotros y nosotras estamos en una subcomisión para el Pacto Nacional de Justicia y estamos diciendo, y eso se lo hemos oído a ustedes y a los señores de Ciudadanos y a los señores del PSOE, señoras, que vamos a ver qué prioridades son las de la justicia, hombre, pues a lo mejor la prioridad, prioridad, prioridad eran estas otras que yo le acabo de comentar y no era la devolución de estos permisos. No obstante, y ya respondiendo a la curiosidad de Ciudadanos, nosotros no vamos a votar en contra. Estamos siempre a favor de que se devuelvan los derechos injustamente privados por el Partido Popular a los trabajadores y a trabajadoras, funcionarios públicos en este caso. Desde luego, si antes no se explicó, por lo menos ahora, que se devuelva. Pero que se devuelvan, de verdad, en serio, y que no hagamos lo que hacemos siempre, que es poner las cosas sobre el papel para salvar, en este caso, un problema del reprobado ministro catalán, que veía cómo en agosto se oía el frufru de las togas, que ya le estaban empezando a plantear desobediencias y eso que los jueces y los fiscales no se caracterizan por ser especialmente levantiscos, porque estaban absolutamente incómodos y hartos y hartas de cuáles son las condiciones de trabajo por las cuales todos los días tienen que levantar la justicia de este país y dar servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, no vamos a votar en contra, desde luego que no, pero tampoco vamos a participar en una iniciativa que no hace más que dar oxígeno a un Gobierno en crisis con un ministro absolutamente reprobado, cuya principal estrategia de papel cero hace absolutamente aguas por todas partes y que, desde luego, no puede de esta manera estafar a la ciudadanía con iniciativas de este estilo. Gracias, Míñezcar. Muchas gracias.